...publica ocasionada por el COVID-19, respete las recomendaciones y obligaciones de las autoridades sanitarias. Mantenga la distancia de las autoridades sanitarias. Ahora sí. A ver, oye ese entrego. Mira. A motivo de la situación de emergencia y de salud pública ocasionada por el COVID-19, respete la recomendación y obligaciones de las autoridades sanitarias. Mantenga la distancia de seguridad interpersonal. Protegista, protegista. Está grabando Ale.